Bodegas Calia es una nueva bodega de The Salentine Family of Wines, erigida en el Valle de Tulum, provincia de San Juan. Se ubica a los pies del cerro Pie de Palo, en medio de un clima desértico, a una altura de 630 metros sobre el nivel del mar, el terruño ideal para la producción de vinos de alta calidad. En este lugar de la Argentina, Bodegas Calia se propone demostrar que es posible producir los mejores vinos de la zona y el mejor cirá de la Argentina. La provincia de San Juan es parte de la región de Cuyo, ubicada en el centro oeste de la República Argentina. Limita al sur con Mendoza y al oeste con la cordillera de los Andes. Límite con Chile. San Juan es la segunda región vitivinícola de la Argentina en importancia por tradición y magnitud. El cirá es una de las variedades que mejor se han adaptado al terruño. El Valle de Tulum, donde se encuentra la bodega, posee un clima desértico. Existe una amplitud térmica de unos 15 grados, que asegura una buena maduración de las uvas. En el Valle de Tulum, Bodegas Calia tiene 241 hectáreas de viñedos propios, en un microclima ideal y suelos diversos, que permiten obtener vinos con estilo y personalidad únicos. Los expertos de Bodegas Calia recorren constantemente las fincas para identificar cada sector de las mismas con el vino que producirán. Así, cada franja de viñedo está destinada a un tipo especial de vino. El sistema de riego es por goteo en el 100% de las fincas. Este sistema permite suministrarle a la vid la cantidad de agua necesaria para el desarrollo óptimo de la canopia y manejar el tamaño del grano. La variedad cirá es la más antigua de todas las cultivadas a nivel mundial, y para obtener su plenitud y su óptimo desarrollo, necesita de climas cálidos y pocas precipitaciones. Todas condiciones indispensables para ser un vino de altísima calidad. La característica de la uva del vino cirá es que se complementa muy bien con otras variedades, las cuales nos permiten, mediante distintas prácticas vitícolas y enológicas, obtener distintos estilos de vinos. En el caso nuestro particular, en el Valle de Tulum, también trabajamos con Cabernet Sauvignon, con Merlot, con Bonarda y con Malbec, las cuales, combinadas con el vino cirá, nos permiten obtener estilos de vino completamente distintos. El objetivo de la empresa es producir el mejor vino cirá del país. Para ello, cuenta con todos los medios vitícolas, enológicos y tecnológicos para lograrlo. Todo esto se complementa con un minucioso trabajo en los viñedos y un estricto sistema de control de calidad. Esto comienza durante la vendimia, donde mediante la degustación y controles químicos, se decide el momento exacto de la cosecha. Las modernas prensas neumáticas, los nuevos tanques de acero inoxidable y la sala de fraccionamiento de última generación, son elementos imprescindibles en una bodega de este tipo. La bodega se encuentra presente en el mercado con dos líneas. La línea Signos y la línea Calia Alta. Calia Alta Son varietales y bivarietales frutados, con una ligera complejidad y estructura, aportadas por una corta crianza en roble. Signos Varietales y bivarietales, que se caracterizan por ser jóvenes, muy fáciles de beber y de combinar con diversas comidas. El cirá más difundido a nivel mundial, es el de origen australiano. La zona vitícola de Australia, tiene características climáticas muy similares, a las que tenemos en el Valle de Tulum, en la provincia de San Juan. Eso, nos lleva a afirmar, que bodega Scalia, tiene todas las condiciones necesarias, para producir un cirá, de clase mundial. La acción La acción Gracias por ver el video.